muchas gracias y muy buenas tardes con todos y gracias por la invitación nuevamente si efectivamente el día de hoy cuando me encuentro trabajando en guay perú soy asesor partner ya hace algún tiempo ciertamente tengo algunos años de experiencia en este espacio tributario por esa razón me han invitado pues exponer el día de hoy los beneficios de establecer una cobertura a cambiar y en una operación de exportación hablaremos un poco cuál es el objetivo y propósito de una cobertura además cuáles son los beneficios fiscales que una cobertura te podría ofrecer y brindar para que la exposición pueda desarrollarse mejor por durante la exposición ya posterior voy a pagar mi cámara luego la prendo cuando me voy a despedir el día de hoy también me acompaña y he invitado a esta a esta conferencia a Karen Rivera quien es manager del área de cumplimiento tributario en guay perú y que con ella estamos viendo muchas compañías que están realizando digamos contratos de cobertura o contratos con instrumentos financieros derivados y en base a esa experiencia pues he querido invitarla para que también pueda darnos todo pueda comentarnos algunas experiencias que hemos podido ver en ciertos clientes y que pueda ayudar ustedes a tomar ciertas decisiones en sus negocios no como sabemos ustedes son compañías de exportación importación principalmente exportadores y creo yo que este punto es bastante relevante para ustedes considerando que muchas de sus transacciones o todas a nivel de ventas se dan en una moneda extranjera una moneda distinta al sol principalmente no no creo que sea en todos los casos pero seguro de forma regular se ve esto en sus operaciones del día a día con lo cual siendo que este es el modelo de su negocio es lo que genera obliga a que ustedes evalúen este tipo o cualquier tipo en verdad de instrumento financiero de cobertura cualquier instrumento financiero derivado que coberture la exposición cambiaria que pueden tener en el mercado y para ello vamos a iniciar con una breve introducción sobre el tema primero que como ustedes bien saben las las exportaciones no en el perú por lo menos están expuestas a diferentes situaciones no hay varios espacios digamos adversos que ustedes tienen que manejar y administrar no solamente por situaciones coyunturales a nivel local sino también coyunturales a nivel global no y creo que todo ello genera alguna exposición de riesgo dentro de su operatividad hay riesgos incluso que se pueden dar a nivel de tasas de interés si es que has pactado algún tipo de obtienes algún tipo de préstamo con alguna institución financiera o local o extranjera y tienes algún tipo de operación en el mercado internacional que genere pues que tengas una exposición sobre el tipo de cambio no como sabemos muchas veces la moneda local el sol no es una moneda muy fuerte a nivel internacional y evidentemente lo que hace es generar que cualquier comparación con una divisa divisa distinta genere que tengas una exposición importante en esa o por esa volatilidad de por medio las empresas en principio exponen sus operaciones comerciales al riesgo cambiario y solamente con el hecho de recibir el ingreso en moneda extranjera y los o sea en general los flujos económicos los flujos de dinero que recibes en moneda extranjera la oportunidad de recibir el día de hoy en 10 mil dólares y cambiarlos a soles para pagar tus obligaciones quizás laborales no van a valer lo mismo que recibirlo de aquí a dos meses en el futuro cuando el tipo de cambio es otro no entonces creo yo que eso obliga a que ustedes reevalúen si realmente quieren estar en ese espacio de incertidumbre o no y finalmente analizar pues las diferencias de las diferentes alternativas que pueden existir en el mercado para que ustedes puedan contratar un ifd ok y que además este se ha calificado como cobertura que es el factor principal creo yo de este asunto cuáles son los tipos de riesgo que actualmente las compañías se encuentran expuestas tenemos el riesgo de tu negocio como tal el riesgo de negocio el riesgo de crédito no cualquier crédito que te otorga una institución financiera o incluso tus propios proveedores son un riesgo para la compañía los riesgos operativos y los riesgos de mercado dentro de los riesgos de mercado tenemos el riesgo cambiario lo que sé que vamos a desarrollar el día de hoy en esta en esta exposición y el riesgo cambiario riesgo de tipo de cambio está referido pues a la probabilidad de pérdida generada por la apreciación o depreciación de las monedas en el mercado global ok la moneda puede apreciarse o depreciarse como dije al principio siendo el nuevo solo una moneda débil a nivel internacional tiende a estar en un espacio de volatilidad constantemente no y además está muy relacionado con los cambios en los precios de las de las monedas extranjeras no que es lo que comentaba se le llama así porque el riesgo que se corre es la fluctuación cambiaria y hace posible la existencia de pérdidas financieras como consecuencia de movimientos adversos en el tipo de cambio no y se originan debido a descalces de las monedas entre las cuales se active entre las entre las cuentas de activo y pasivo no de un agente económico entonces yo creo que si ustedes tienen un activo que es una cuenta por cobrar cuando exportan sus productos evidentemente van a tener una cuenta por cobrar y si tienen un pasivo una cuenta por pagar a sus principales proveedores y está también es en moneda extranjera ya tienes una posición digamos de activo y pasivo que tienes que podría tener un impacto en su negocio de por medio no finalmente las transacciones que están expuestas al tipo de cambio son las importaciones de exportaciones y esto se genera o se refleja a nivel de ingresos o egresos y las deudas en moneda extranjera que puedan tenerlo entonces todo ello son operaciones que evidentemente o tradicionalmente están expuestas a la volatilidad cambiar el mercado los exportadores porque tienen un riesgo de incertidumbre sobre el valor de la moneda nacional y los importadores porque tienen un riesgo de incertidumbre también sobre el valor de la moneda pero por las compras en el exterior no mientras que los exportadores son por las ventas en el exterior no son dos propósitos diferentes pero en ambos frentes finalmente existe un riesgo tanto por el espacio de exportar como por la importación a nivel de estrategias podrías tener una venta futura de divisas no gestionar el riesgo de por medio y a nivel del importador la estrategia sería compra de futuras divisas a efectos de gestionar también el riesgo no yo creo que hasta aquí es el espacio introductorio no que hay que conocer después que hay que hacer para protegernos del riesgo cambiario se es la pregunta que normalmente nos hacemos no que debo hacer yo para proteger protegerme del riesgo que en el mercado existe y que evidentemente ustedes nunca van a poder controlarlo ojo porque es algo que escapa de sus manos no es un riesgo que está en el mercado que no es inherente a la compañía y que producto de ello ustedes van a tener un riesgo inevitablemente y además un riesgo que no van a poder controlar nunca en el futuro ok entonces es por esa razón que recomendamos en principio la diversificación de mercados y las monedas cuando realizamos las operaciones y evidentemente la utilización de derivados financieros tales como forward opciones y swaps no que permitan cubrir ese espacio de riesgo respecto a una volatilidad cambiaria que ustedes nunca podrán controlar porque no depende de ustedes depende del mercado depende de la coyuntura política económica social que existe a nivel global y que nos genera no una volatilidad y representan un riesgo evidentemente en cada una de las compañías que ustedes administran este riesgo ciertamente se ve digamos afectado se ve incrementado cuando existen problemas como acabamos de ver hace poco la incluso la guerra de israel no en la bueno en esta región que ciertamente siempre se ve impactada incluso esta guerra que que parece estar muy lejana al perú impacta en las divisas y evidentemente impacta también en el en el valor del dólar en el mundo y eso como consecuencia trae un efecto colateral cuando se compara con el sol peruano no porque si el dólar se aprecia este o no eso evidentemente tiene un impacto directo con la comparación de la moneda local entonces todos los factores externos que parecen ser asuntos que está muy lejos o nosotros no sentimos que deberíamos preocuparnos ciertamente impacta y es ahí donde nosotros tenemos que evaluar e implementar alguna estrategia de cobertura para tratar de mitigar ese riesgo y ese impacto no que existe no no sé cuánto de ustedes por ejemplo tienen el día de hoy comercio comercio con países del medio oriente o en europa países que están mucho más cercanos a a este a estas zonas de conflicto no pero bueno finalmente todo impacta en en la volatilidad cambiaria ahora el hecho de tener operaciones de comercio internacional sin duda significa que la rentabilidad no total de cualquier operación se como se compondrá tanto por el precio de lo que se comercia como el movimiento del tipo de cambio o sea tiene esos factores el precio que puede cambiar en el mercado internacional como el efecto cambiario que tienes al convertir esta moneda extranjera al sol peruano y es por ello la importancia de tener un instrumento financiero de cobertura y tener una cobertura que sea razonable idónea digamos que calce exactamente con la operación que estás administrando normalmente se da o se requiere digamos a nivel de análisis primero identificar el riesgo a cubrir ok qué riesgo quiero cubrir como compañía segundo punto es conocer y saber cuál es mi nivel de tolerancia al riesgo de repente soy una compañía que que no le gusta asumir ningún tipo de riesgo riesgo cero soy una compañía que le gusta asumir un riesgo mínimo un riesgo menor o soy una compañía que si soy digamos altamente tolerante al riesgo no y con lo cual puedo subsistir y sobrevivir con con cualquier tipo de instrumento financiero de por medio va a depender el perfil que tengan ustedes ok para determinar a qué nivel quieren llevar su cobertura cambiaria de acuerdo y bueno sobre la base de ellos seleccionan el plan el plazo y el porcentaje de cobertura que quieren tener si son súper tolerantes al riesgo probablemente su cobertura sea muy bien muy menor y si quieren son una compañía bastante conservadora seguro tendrán una cobertura un poco mayor no tener tener también la visión de mercado no saber digamos a dónde quiero llegar qué apunto cuáles son mis propósitos de mercado que quiero tener y eso me permitirá saber qué instrumento financiero derivado elegir para coberturar me podría ser un forward opciones futuros no el forward lo único que hace es fijar el tipo de cambio en un momento determinado más allá de lo que ocurre en el futuro no pactas un tipo de cambio spot con el banco y este tipo de cambio se queda o el tipo de cambio forward perdón con el banco este tipo de cambio se queda de forma histórica más allá más allá de lo que ocurre en el mercado evidentemente eso que te da te da una predictibilidad de tus resultados porque tú ya vas a saber cuánto va a representar en soles el valor de tus exportaciones no y esto evidentemente te permite tomar decisiones de gastos administrativos de gastos logísticos que te permitan manejar o digamos este seguir manteniendo alguna rentabilidad mínima que esperas obtener de la operación distinto es cuando te encuentras expuesto a una volatilidad cambiaria que no sabes cuánto va a ser tu ingreso y por ende tampoco sabes cuánto va a ser la rentabilidad de la operación no es eso evidentemente te lleva a un espacio mayor de riesgo y un punto digamos a nivel de toma de decisiones que te puede salir un poco más caro ahora entramos a conversar sobre las características de los instrumentos financieros derivados y para eso voy a darle pasear a cariño que que ahora vez poner ese punto sí ok listo entonces a ver hasta ahora hemos identificado cuál es el riesgo o cuáles son los riesgos a los cuales está expuesto la compañía y lo importante respecto de la inter la introducción es poder identificar o que la compañía pueda analizar que hay un descalce ok un descalce entre la moneda que en este caso de repente si tiene una importación la moneda que va a recibir o la cuenta por cobrar que tiene es una cuenta en dólares correcto y entonces de repente va a tener planillas por pagar en soles algunas deudas con algunos bancos o gastos operativos que en principio no lo va a realizar con proveedores locales con lo cual acá se identifica el descalce de acuerdo tengo ingresos en dólares que van a tener que cubrir pasivos en soles entonces una vez identificada esta esta brecha no ahí podemos ver que efectivamente hay una exposición respecto de la volatilidad del tipo de cambio listo esto es lo que más o menos sería importante que puedan rescatar respecto de la introducción porque a partir de ellos surgen algunas alternativas no como bien mencionó marco indicaba que podemos diversificar los productos es decir claro si tengo muchas operaciones en dólares o todas mis cuentas por cobrar producto de exportaciones son en dólares pues la idea es que no tenga tanta exposición y por lo tanto puedo diversificar mis productos es decir tener otros clientes o diferentes clientes con diferentes monedas pero lo que sucede aquí es que algunos algunos empresarios indican pero yo no puedo cambiar el tipo de moneda con la cual yo realizo mis contratos porque ya tengo un nicho de mercado y yo vendo en dólares cariño entonces yo no puedo estar cambiando y de la noche a la mañana indicarle a mí a mi cliente que ahora porque tengo mucha exposición respecto del tipo de cambio voy a cambiar mi contrato a un contrato en euros o en yenes entonces aquí es donde surge o donde brindamos esta otra alternativa no que vendría a ser los instrumentos financieros derivados de acuerdo esto es la es como una opción para disminuir ese riesgo de respecto a las características de los cifdes tenemos que el valor cambia si su valor razonable en este caso el valor cambia en función a los movimientos o de los indicadores macroeconómicos por ejemplo la tasa de interés el tipo de cambio que es el que estamos hoy conversando y también el precio de los comodities perfecto entonces otro otra característica es que el valor inicial o sea la inversión que voy a tener respecto de esta operación va a ser muy pequeña cuesta muy poco ingresar a estas transacciones y lo siguiente o lo último es que la fecha de liquidación de este instrumento va a ser a una fecha futura y justo es eso lo que buscamos no lo que buscamos aquí es poder asegurar el flujo de ingresos o de egresos que tengamos respecto de una operación de compra o de venta listo en el perú los tipos de instrumentos financieros derivados más comunes son el forward las opciones y los futuros si son los derivados más comunes en el perú entonces respecto del forward vamos a indicarle algunas características por ejemplo en todos los casos es un contrato entre un banco generalmente en perú es un banco o también podría ser un broker que es como un intermediario entre el o entre un banco internacional de repente y la compañía que está dispuesta a celebrar el instrumento financiero entonces tenemos un contrato entre el importador o el banco o el exportador o el banco o también podría ser no solamente estos estos dos tipos de compañías que hacen estas transacciones también podrían ser unas compañías que se dedican a las ventas locales pero de repente tienen ventas en dólares dentro del país también podría ser o de repente también tengo un presta muy importante en dólares que tengo que desembolsar no a ciertas fechas futuras y por eso es que tengo ese riesgo de volatilidad del tipo de cambio en ese tipo de transacciones no necesariamente empresas importadoras o exportadoras también pueden tomar esos estos instrumentos perfecto entonces esa es la característica general para todos los derivados en el caso del forward este se va a comprometer a vender o a comprar una cantidad de divisas llámese moneda nacional moneda extranjera a una fecha futura pactando el tipo de cambio desde el inicio es decir por ejemplo si yo tengo un compro alguna alguna maquinaria pesada si a un importe de mil dólares correcto y tengo que pagarlo de acá tres meses cuál es el riesgo que yo estoy expuesta pues que sucede puede ser que ahora el tipo de cambio es de tres soles con lo cual yo voy a tener que desembolsar tres soles ahorita tres tres trescientos soles no tres por cien dólares trescientos soles ahora si si es que quiero cancelar esa deuda pero si lo debo si lo debo pagar de acá a tres meses puede ser que el tipo de cambio suba como por ejemplo sucedió en novia de acá dos hace dos años no en noviembre del dos mil veintiuno tuvimos el cambio de presidente o es ya estábamos casillas por terminar el primer semestre de gestión de castillo y el tipo de cambio subió a casi cuatro soles entonces imagínense que suba el tipo de cambio casi a cuatro soles de acá tres meses algo que yo pensaba pagar no trescientos soles para pagar esa deuda pues ahora voy a tener que agarrar cuatrocientos soles para poder pagar esos cien dólares que yo quería o yo que tenía que pagar por esa adquisición de la maquinaria entonces se dan cuenta que la compañía está expuesta a la volatilidad y eso hace que claro influya en los estados financieros no porque si es una maquinaria que yo pensaba vender pues el costo va a aumentar me cuesta más caro adquirir una maquinaria para después venderlo correcto entonces que hace el tipo de campo el forward fija el tipo de cambio al cual voy a pagar esa deuda es decir voy a decir ok yo quiero pagar estos cien dólares al tipo de cambio de 3.8 no me importa lo que pase de acá tres meses yo voy a pagar esa deuda a 3.8 entonces ya sé cuánto voy a desembolsar en el futuro y no estoy expuesta a que pueda subir mucho más o bajar mucho más ese es el criterio del foro entonces entre las características o hay dos tipos de foro vamos a decirle full delivery no o no delivery full en full entrega pero full del full delivery o con entrega que vendría a ser un intercambio de flujos no yo le doy al banco lo que necesita y el banco me otorga lo que yo necesito para desembolsar hay un intercambio de flujos y cuando es sin entrega solamente hay el efecto neto no el resultado si es que gané o perdí eso es lo que yo puedo revisar en mi estado de cuenta no solamente la ganancia o la pérdida eso es lo que yo voy a recibir o pagar esa es la diferencia entre full delivery y no delivery y ese es el caso de el foro en el caso de la de las opciones funciona de la misma manera de acuerdo hay una característica específica en el caso de las opciones porque aquí se paga una prima esa prima es una especie de comisión que me da la oportunidad de yo escoger si es que voy a ejercer o no la cobertura si es que los resultados resultan favorables los resultados son favorables para la compañía entonces como me da esa oportunidad me da esa obligación perdón me da esa opción más no la obligación listo y más adelante con el ejemplo práctico les voy a explicar un poco cómo es que funciona un forward y cómo funcionaría una opción pero lo importante aquí es que estemos claros que las opciones nos dan el pago nos exigen el pago de una prima al inicio de la transacción de acuerdo y hay dos opciones en el caso de estas hay un call sí que básicamente lo realiza o aplica para el importador porque recordemos no lo que al importador le le preocupa es la cantidad de soles sí que pueda tener para cumplir con una obligación en dólares no recordemos que las importaciones generalmente son en dólares y acá en el perú todos nos movemos con soles no entonces tengo un flujo de ingresos en soles pero tengo una cuenta por pagar en dólares aquí está mi descalce entonces la el col no me dice ok dice el importador dice ok yo que tengo 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 soles ahorita sí y tengo una deuda por pagar en dólares lo que hago voy a congelar la cantidad de soles que tengo para poder cumplir con esa obligación en dólares de tal manera que si sube o baja el tipo de cambio me no me importa porque voy a congelar ese tipo de cambio para cumplir con mi obligación esto en el caso del importador y en el caso del exportador al revés el exportador que es lo que tiene tiene un flujo de ingresos en dólares correcto y todo y sus pasivos es decir sus planillas algunos proveedores locales los gastos no los luz agua tiene desembolsos en soles pero todos sus ingresos son en dólares entonces aquí que hace ok es que es lo que tengo yo tengo dólares voy a vender mis dólares a un tipo de cambio específico fijo para saber cuántos soles voy a tener acá en el futuro y poder cumplir con las obligaciones que tengo mi pago de planillas algunos otros gastos correcto entonces así esas son las características o esa es la característica de las opciones hay un putz hay un col la opción de comprar la opción de vender dependiendo qué es lo que le conviene al importador o el exportador depende del riesgo y los futuros funcionan de la misma manera que las opciones solamente que no tienen esa el pago de la prima y como les decía como no pago la prima no tengo esa opción de salirme de la operación cuando las cosas no están funcionando es decir cuando de repente los resultados no fueron favorables correcto en el futuro se tiene que dar la operación sí o sí así tenga ganancia o pérdida estas son las características principales de los derivados los los que se contratan generalmente en el perú de hecho hay otros muchos más complejos más estructurados que establecen inclusive un límite de ganancia un límite debe de pérdidas pero eso puede ser materia de otra de otra exposición mucho más detallada solo para este tipo de instrumentos no entonces aquí vamos a comentarles un caso práctico la idea es poder poner a disposición o en práctica todo lo que hemos comentado con la introducción y con las características de los derivados para ver cómo lo aplicamos ok entonces aquí tenemos una compañía empresario se dedica a la exportación con lo cual tiene una factura por cobrar en dólares correcto y el plazo de cobro sí porque es una exportación la va a cobrar en 60 días de acuerdo entonces lo va a cobrar de cada 60 días por lo cual decide contratar un forward a ver hasta aquí vamos a plantear un poco las previstas no este es un empresario exporta si por lo tanto todos sus ingresos o la mayoría de ingresos son en dólares sí y este empresario o esta compañía pues tiene planillas por pagar tiene la materia prima la compra localmente con lo cual tiene cuentas por pagar a sus proveedores en soles y algunos gastos varios operativos también en soles entonces cuál es el descalce de monedas ingreso en dólares si ingreso en dólares y egreso o pagos en soles aquí hay el descalce de monedas con lo cual siempre la compañía va a estar expuesta a cambiar estos dólares para poder cumplir con sus obligaciones de acuerdo entonces a partir de esa evaluación la la compañía decide contratar un forward en este caso bajo las siguientes condiciones entonces aquí vemos que el importe de la cobertura es decir del derivado es por un millón de sol un millón de dólares como vemos el importe coberturado el importe de la cobertura del ifd es el mismo del activo que voy a cobertura de la deuda o perdón de la cuenta por cobrar de la factura que voy a cobrar verdad aquí ha sido tal cual pero o hay la posibilidad de que la compañía cobertura el 50 por ciento o el 60 por ciento depende del apetito de riesgo que quiere asumir la compañía lo que conversamos al inicio en la introducción no la compañía va a tener que evaluar cuánto de esa cuenta por cobrar voy a coberturar es decir ya no voy a dejarla a la exposición del tipo de cambio si eso va a depender también de eso influye también en en cuál es el costo de que el del banco respecto de esta operación de cobertura porque no es lo mismo que me dé un derivado por un que cobertura de un millón de dólares a que me dé un derivado que cobertura el 50 por ciento del millón de dólares es decir medio millón obviamente me va a costar más más menos no y eso de repente también influye en las decisiones de la compañía ok pero para efectos prácticos hemos colocado el mismo importe que más el plazo del forward en este caso el forward lo hemos colocado también en el mismo plazo o en la misma fecha en que se va a cobrar la la exportación esta partida o esta factura para que porque claro la idea es que haya un intercambio de flujos cuando en la fecha de vencimiento de la factura por eso es que el derivado también lo coloco o lo celebro lo que celebro al inicio pero la fecha de vencimiento del derivado también coincide con la fecha de liquidación o cobro de la factura otra vez también se puede establecer un plazo menor y eso va a depender de el nivel de exposición que tiene la compañía porque porque de repente esta cuenta por cobrar no el cliente me dice yo no te la voy a pagar a 60 días te la voy a pagar en un mes entonces yo lo cobertura solamente a 30 días y eso el banco me va a cobrar menos ese costo de financiamiento me va a cobrar más bajito y eso me conviene entonces puede ser menos o puede estar justamente en la fecha en que vence o en que voy a cobrar esta factura que más que otro que otro dato tenemos el tipo de cambio forward es 3.56 este es el tipo de cambio pactado de acuerdo es el tipo de cambio pactado es decir ese es el tipo de cambio al cual voy a cobrar esa factora sí ese es el tipo de cambio pactado y que es el tipo de cambio spot el tipo de cambio spot es el tipo de cambio de mercado en la fecha que se liquida este derivado, es decir, de acá 60 días y en la cual yo voy a ver si realmente gané o perdí. Vamos entonces. Acá tenemos los datos y veamos qué es lo que pasa o qué es lo que pasaría si es que no hubiese contratado el derivado. Vamos a analizar la operación como si no estuviera el derivado. ¿Qué sucede? Yo tengo una deuda por pagar en dólares de un millón que a la fecha de contratación yo tenía más o menos 3.5. Más o menos yo iba a cobrar ¿cuánto? 3 millones y medio. 3 millones y medio de soles. Más o menos eso iba a recibir por mi cuenta por cobrar en dólares. ¿Pero qué pasó? Mira, en la fecha de acá 60 días, en la fecha de liquidación el tipo de cambio bajó. De acá 60 días el tipo de cambio bajó. ¿Qué es lo que puedo observar? Que perdí, ¿correcto? Porque yo planeaba recibir 3 millones y medio por esa factura en dólares pero al final cuando el cliente me pagó me pagó menos. Me pagó 3.4. ¿Correcto? Entonces, en la realidad en la operación perdí. Recibí menos plata de lo que yo pensaba recibir. ¿Sí? Ok, eso es lo que nosotros llamamos aquí en la oficina como eso pasó en el físico, eso pasó en la operación. ¿Pero qué pasó en el derivado? ¿Qué hizo la compañía? Pues dijo, a ver, yo te voy a vender, ¿no? En la fecha de contratación yo te voy a vender mil dólares porque yo sé que voy a recibir mil dólares y lo voy a fijar a este tipo de cambio, a 3.56. De tal manera que tú me vas a dar mil dólares por 3.56. Es decir, tu banco me vas a dar 3 millones y medio. ¿Sí? En la fecha de liquidación me vas a dar 3 millones y medio. Entonces, llega la fecha de liquidación y se ve, se observa que yo gané. Es decir, el cliente me pagó menos, en el físico perdí, pero en el derivado gané porque el banco me terminó pagando más. ¿Por qué? Porque yo tomé un derivado. Entonces, aquí se puede apreciar cuál es el objetivo del derivado. El objetivo del derivado no es que gane o pierda, es poder neutralizar esa exposición que tengo. Aquí, si no hubiese contratado el derivado, hubiese perdido, ¿no? Porque el cliente finalmente me pagó casi 100 mil menos. Pero, por el lado del derivado, me hizo ganar. Y justamente, si queremos expresar esto en términos de estados financieros, acá tengo una pérdida por diferencia en cambio. Pero aquí, va a haber una ganancia por diferencia en cambio. Esa ganancia con pérdida por diferencia en cambio se va a neutralizar y va a ayudar a que mis estados financieros resulten mucho mejor. Y sobre todo, a poder tener visibilidad o certeza de los ingresos que voy a tener los gastos que voy a tener inclusive poder fijar el costo, ¿no? Ya no sé si al importar una mercadería, pues, al final, si sube el tipo de cambio, me va a costar más caro, por lo tanto, voy a tener que vender más caro y subir mi precio. Y eso puede hacer que el cliente, pues, se vaya a mi competidor. El hecho de hacer coberturas puede hacer que yo pueda neutralizar ese efecto y seguir siendo competitivo frente a otros productos sustitutos o mi competencia para así no generar mayores ingresos y no perder clientes, ¿no? Entonces, eso lo podemos hacer gracias al derivado. Perfecto. Entonces, el caso aquí, de repente les explico también qué hubiese pasado si no hubiese tenido una opción, ¿no? Si hubiese tenido una opción. En el caso de las opciones es exactamente lo mismo, es exactamente igual, solo que yo tengo la opción, vamos a tomarlo así, yo tengo esa opción de ejercer o no dependiendo si me conviene o no me conviene. ¿De acuerdo? Entonces, si el tipo de cambio no hubiese bajado y al contrario hubiese perdido, a mí no me convenía tomar el, a ejercer el derivado. Entonces, ¿qué hago? Yo digo, no, ¿sabes qué banco? Ya no quiero tomar ese derivado, me voy. Te vas y el banco no tiene por qué decirte nada. ¿Por qué? Porque tú contrataste una opción y pagaste una prima. Esa prima es una especie de comisión, ¿sí? Donde le dices, mira, como las cosas no salieron bien, el tipo de cambio no me ayudó, pues quédate con mi prima, ¿sí? Con la prima que te pagué inicialmente y me voy y ya no ejerzo la opción y ya no liquido el derivado. Entonces, eso es una buena una buena alternativa para si de repente los resultados de la compañía o los resultados del derivado no fueron buenos. ¿Sí? Pero obviamente si me preguntan cuál es el que me conviene más en este tipo de operaciones, pues el forward es el más común porque es un poco más barato. pero la opción te da esa posibilidad de ganar o perder, ¿no? Un poquito menos porque te da la opción de salirte de la operación si es que las cosas no van bien. ¿Listo? Eso es respecto del caso práctico. Espero que me hayan entendido si no me consultan al final de la de la clase. Ok. Acá tenemos este es un caso dos, es lo mismo. Acá tenemos la misma operación, hemos tomado las mismas premisas, solamente que desde el lado del importador. ¿Sí? En este caso el importador tiene que pagar una deuda en dólares con lo cual decide contratar un derivado. ¿Cuál es la exposición aquí? Claro, yo tengo todos mis ingresos en soles y tengo que asegurarme que la cantidad de soles que tenga me alcance para pagar esos dólares. ¿Qué puede pasar? Que el tipo de cambio suba y ahorita yo pienso que 300 soles me alcanza para pagar 100 dólares porque el tipo de cambio está a 3 soles. Si el tipo de cambio sube de acá a 2 semanas o 2 meses o más el tipo de cambio sube a 4 soles voy a necesitar 400 soles para pagar esa deuda. Entonces no me conviene que el precio suba. ¿Correcto? Entonces esa es la lógica aquí. Entonces en este caso yo perdí perdí en en la operación ¿Qué pasó acá? A ver en el pasivo ¿No? Tenía una una deuda por pagar en dólares ¿Sí? ¿Y qué pasó en la operación? Vamos a revisar primero ¿Qué pasa en el físico? ¿Qué pasa en la operación real? Yo tenía por pagar una deuda de un millón de dólares y estaba el tipo de cambio 3.5 O sea yo iba a pagar 3 millones y medio pero al final pero al final el tipo de cambio bajó y al final terminé pagando ¿Cuánto? 3.4 Acá gané porque pagué menos ¿No? En la operación real en la realidad pagué menos me conviene pero mala suerte yo no sabía que esto iba a suceder porque yo no puedo predecir si el tipo de cambio va a subir o bajar y yo contraté un derivado y le dije oye banco ¿Sabes qué? necesito que me des mil dólares suba o baja el tipo de cambio necesito que me des mil dólares pero yo le di 3 millones y medio mira finalmente le di más de lo que el tipo de cambio estaba o que fue finalmente en la fecha de liquidación le di más de lo que finalmente pagué acá perdí perdí en el derivado pero gané en la operación ¿Se dan cuenta? Otra vez el objetivo del derivado es neutralizar el efecto de la diferencia en cambio que puede suceder o que podemos tener respecto de la operación real eso que perdí en la operación real pues compensa ¿no? porque te da el efecto contrario en el derivado y eso hace que neutralice el efecto en los estados financieros eso es lo que quería comentarles en el caso de la importación y de la exportación entonces una vez que ya hemos comentado los conceptos básicos cómo funciona el derivado y dos ejemplos prácticos lo siguiente que les quiero comentar es el tratamiento tributario no sin antes darle solo pinceladas del contable porque a ver para efectos contables cuando protegemos el tipo de cambio la volatilidad del tipo de cambio tenemos que regirnos a una norma internacional de información financiera la NIF 9 en términos generales la NIF 9 nos dice que cuando queremos proteger o cuando queremos fijar un flujo en este caso el tipo de cambio pues los resultados de este derivado se registran en cuentas la cuenta de gasto la cuenta de ingreso dependiendo si me da ganancia o me da pérdida ¿correcto? y respecto de eso se presentan los estados financieros entonces con esto que les quiero decir que los resultados de la cobertura son gasto o son ingreso o de ganancia o pérdida y respecto una vez que sabemos que donde impactan en qué parte de los estados financieros están vamos al tratamiento tributario ¿de acuerdo? ya sabemos que estos resultados del derivado están en gasto o están en ingreso en los estados financieros y ahora ¿qué es importante conocer respecto al tratamiento tributario? en la ley del impuesto a la renta nos indica que hay que cumplir ciertos requisitos ¿para qué? para que si los cumplimos o no esto es importante porque va a determinar si es que la pérdida por diferencia en cambio perdón si la pérdida por derivados que tengamos el cumplimiento de esos requisitos va a ser determinante porque si no se cumplen esa pérdida no va a ser deducible es decir esa pérdida la vamos a tener que adicionar en el cálculo del impuesto a la renta y eso no nos conviene pues eso lo adicionamos y por lo tanto vamos a tener que pagar más impuesto a la renta entonces hay aquí la importancia de cumplir todos los requisitos que nos indica la norma para que esa pérdida por derivado sea un gasto deducible ¿sí? para efectos contables y para efectos tributarios entonces los requisitos que hay que cumplir están relacionados al riesgo específico y la partida cubierta ¿ya? y esto está y se parece bastante a lo que en un inicio comentó Marco en la introducción ¿no? hay que evaluar a qué riesgo estoy expuesto ¿no? en este caso el tipo de cambio y hay que ver cuál es la partida cubierta es decir ¿qué voy a proteger? mis cuentas por pagar o sea mis pasivos ¿no? los lujos de egresos o voy a coberturar los ingresos todas mis cuentas por cobrar ¿qué es lo que voy a cubrir? está bastante relacionado a eso pero la característica principal aquí o lo peculiar del tratamiento tributario es el comportamiento de SUNAT en los procesos de fiscalización sucede que sí efectivamente si tú le dices ¿cuál es tu riesgo? bueno el tipo de cambio es volátil sí, perfecto está bien pero aterrízamelo un poco y hazlo mucho más específico es decir ok tengo esta cuenta por cobrar o esta cuenta por pagar de acá a cierto plazo así como está en mi ejemplo por eso he tratado de que mi ejemplo sea lo más dinámico posible y más sencillo porque ahí podemos ver una partida cubierta específica es decir una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar donde podemos ver el plazo en el cual vamos a necesitar los flujos tanto sea flujos de ingresos o de egresos entonces ahí podemos explicarle mira este es el riesgo que yo tengo de acá tres o seis meses dependiendo cuándo tengo que cumplir con la obligación y por eso es que yo identifico que hay cierta volatilidad en el tipo de cambio durante este plazo porque hay un cambio de presidente porque hay protestas porque de repente el tema del COVID que afectó bastante y eso puede desestabilizar un poco el sector económico también e influir en en y puede influir también en la determinación de de estos indicadores económicos como es el tipo de cambio entonces eso yo de esa manera específica le tendría que demostrar a SUNAT si es que yo quiero cumplir con estos requisitos eso es lo peculiar de SUNAT y respecto al mercado reconocido aquí lo que busca SUNAT es poder saber cómo determinaste este tipo de cambio spot perdón este tipo de cambio strike ese tipo de cambio que vas a coberturar el tipo de cambio fijado en el ejemplo ese que yo decía ok voy a coberturar tanto importe a este tipo de cambio ese tipo de cambio quiero pagar o quiero cobrar ese tipo de cambio funciona como cuando queremos un préstamo si cuando vamos a un banco pues no sé si se dan cuenta que los bancos más menos nos ofrecen una tasa de interés que va por ahí eso porque porque hay un ente regulador que indica cuál es más menos tendría que ser la tasa de interés que todos los bancos tendrían que ofrecer a sus clientes igual el tipo de cambio strike o el tipo de cambio que te ofrecen los bancos en estos instrumentos financieros también tienen que obedecer a cierta regulación tienen que cumplir y ser de conocimiento público porque no te pueden dar un tipo de cambio que a ellos se les ocurre o que los clientes también piden tiene que ser un tipo de cambio regulado y a ese nivel de detalle se va a sonar quieren saber cómo se determinó ese precio que te dio el banco para asegurar el tipo de cambio en el contrato de derivado que firmaste ¿sí? entonces eso es respecto del tratamiento tributario es la importancia de cumplir con con estos requisitos para que la pérdida sobre todo sea deducible porque la ganancia siempre va a ser grabable el tema está en la pérdida si la pérdida no cumple con todos los requisitos pues tendrá que adicionarse en el cálculo y pagar un mayor impuesto a la renta en consecuencia si no si cumple todos los requisitos pues será deducible ¿no? es un gasto aceptado para efectos tributarios y ese es el el para que sea deducible el cómo cómo qué cosas tengo que hacer para ser reducible y el cuándo es generalmente en la liquidación ¿no? cuando este gasto es deducible pues cuando liquida el derivado ¿listo? eso respecto al tratamiento tributario y estos son algunas RTFs o criterios del tribunal fiscal donde justamente cuestionan un poco ¿no? cómo es que los los contribuyentes en este caso si lo llamamos en la oficina ¿no? no pueden gestionar de manera ordenada diría yo la contratación de sus derivados ¿no? porque se van hasta mucho nivel de detalle y nos piden que por ejemplo podamos sustentar o acreditar o documentar sobre todo ¿no? cómo fue la evaluación de la evolución del tipo de cambio ¿no? de repente nosotros no tenemos ese expertise de ir viendo cómo más o menos se va a mover el tipo de cambio y algunas compañías optan por contratar a un tercero un 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 economista que pueda más o menos darte algunas luces de que en los próximos meses el tipo de cambio puede fluctuar entonces eso documentarlo archivarlo con fecha cierta para que en un proceso de fiscalización podamos sustentar de manera adecuada que efectivamente identificase un riesgo y por eso contrataste el derivado ¿sí? y así documentar todas las transacciones y justamente tener esa trazabilidad respecto de lo que quieres coberturar con el derivado ¿no? la partida cubierta con el derivado porque claro en el ejemplo que les expliqué pues se ve sencillo porque es el uno a uno pero las compañías a veces tienen gran volumen de información bastantes importaciones exportaciones que también quieren coberturar y claro no tienen esa disposición de parte de las compañías ¿no? de parte del área de gestión de riesgos de repente para documentar operación por operación y cubrirse hacia un proceso de fiscalización creo que no debemos tenerle miedo a SUNAT mientras tengamos todo ordenado documentado creo que podemos pasar sin problemas un proceso de fiscalización y no llegar a una siguiente instancia en este caso el tribunal fiscal ¿no? porque la tendencia es que confirme todo lo que ya SUNAT viene observando en estos procesos ¿listo? entonces bueno a manera de resumen hemos visto los riesgos a los cuales la compañía está expuesta entre estos el tipo de cambio que ha sido materia de conversación en esta reunión luego hemos visto que a quienes les afecta a los importadores a los exportadores y aquellas compañías que tengan algún tipo de descalce respecto de ingresos o facturas o obligaciones por pagar en diferente moneda luego ante esta este riesgo o este nivel de exposición una de las alternativas es contratar instrumentos financieros derivados y hemos visto más o menos las características de los derivados más comunes en el Perú que es el forward los el forward las opciones y los futuros ¿no? hemos visto también casos prácticos para ver la aplicación de estos derivados así como alguna normativa contable ¿no? unas pinceladas nada más para ver dónde se registran los resultados de los derivados y un poco cuál es la tendencia a nivel del tribunal fiscal y cómo se comporta su nada respecto a la documentación que te pide porque es bastante probatoria ¿no? esto se vuelve bastante probatoria porque te pide el soporte documentario de todo este análisis que en su momento con Marco les compartió ¿no? esta decisión de tomar la cobertura y esto requiere un proceso ¿no? y todo eso hay que documentarlo eso es acá tenemos algunas conclusiones por ejemplo el forward como cobertura que en el riesgo cambiario de las empresas exportadoras contribuye a mitigar el efecto de la volatilidad que después estamos claros no solo el forward sino todos los derivados de hecho ayudan a neutralizar o mitigar esta esta exposición respecto del tipo de cambio ¿no? la volatilidad del valor del tipo de cambio afecta directamente los ingresos esperados en moneda extranjera los costos de exportación y los gastos ¿sí? de todas maneras porque claro no sé cuánto voy a recibir ¿no? algún ingreso en dólares no sé finalmente cuánto en soles voy a tener en el futuro por lo tanto no puedo presupuestar el precio final que yo quiero vender de repente y si tengo costos en dólares ¿no? alguna importación está en dólares entonces si el tipo de cambio sube mi costo de producción va a ser mayor entonces voy a tener que vender más caro y mis precios van a subir de repente pierdo clientes ¿no? una buena opción es contratar esos instrumentos el sector exportador es el más expuesto a la influencia del comercio exterior reflejándose en mayor grado en el rubro de gastos por diferencia en cambio si eso les comentaba ¿no? este descalza de monedas va a impactar directamente en resultados en el rubro de ganancia o pérdida por diferencia en cambio y ante estas conclusiones algunas recomendaciones finales como desarrollar estrategias de cobertura para cuantificar posibles pérdidas este llamado análisis de sensibilidad ¿no? recomendamos que las compañías puedan en base a las proyecciones de ingresos o egresos que tengan en moneda extranjera puedan evaluar cómo afecta una subida o bajada en el tipo de cambio ¿no? y este cómo impacta en los resultados ¿no? esta análisis de sensibilidad es súper importante para que las compañías puedan tomar decisiones y ver cómo administran sus riesgos de la mejor forma y por último conocer la normativa contable ¿no? un poco de las normas para ver efectos de presentación y la normativa tributaria sobre todo la tendencia en fiscalización y los criterios jurisprudenciales que están teniendo bastante movida en estos últimos años pero como digo si es que la compañía gestiona de manera ordenada y documenta todo en el tiempo en los plazos correctos creo que no tendría ningún problema y podría seguir esta buena alternativa para mitigar sus riesgos ¿no? de acuerdo y eso es un poco lo que queríamos el día de hoy comentarles a todos ustedes ciertamente creo yo que hay bastantes retos por lograr en una compañía principalmente que exporta ¿no? considerando que sus ventas son normalmente en una moneda extranjera ¿no? y eso genera pues que como dije al principio tengas un riesgo que nunca puedas controlar que no depende de ti además que es la volatilidad del mercado y ese es el punto que ustedes tienen que tener en cuenta y por ende considerar para efectos de contratar los IFD los IFD te genera en el resultado de tu negocio una predictibilidad del resultado y no digamos estar a la expectativa de cuánto cambia el valor del tipo de cambio o no y cuánto me puede impactar en ese espacio también considerando que tendrías un derivado con carácter o para fines de cobertura tributariamente te ayuda porque si tienes algún tipo de pérdida en la contratación del derivado algún tipo de pérdida cuando gestionas el IFD esa pérdida va a ser reducible en la medida que sea de cobertura con lo cual va a ayudarte finalmente en el espacio de reducir el impuesto a la renta también porque siendo una pérdida que afecta el resultado y es deducible reduce tu impuesto a la renta a pagar al Estado entonces por ambos frentes tienes bastantes espacios para analizar considerando que en ambos casos tendrías tú beneficios económicos que impactan directamente en tu negocio así que nada los invito a reflexionar ese punto por nuestro lado eso era todo lo que queríamos comentar el día de hoy y pasamos a la parte de preguntas y respuestas vamos a entrar a la ronda de preguntas tenemos la pregunta de Carla ella nos dice ¿qué quiere decir cobertura cambiaria en el mercado de futuros financieros para compensar los riesgos de la tasa de interés lo que pasa es que a ver la cobertura cambiaria puede estar también orientada a la tasa de interés tipo de cambio o precio ya o precio de commodities entonces acá hemos visto solamente nos hemos enfocado a la cobertura cambiaria respecto del tipo de cambio nada más entonces la tasa de interés podría ser un préstamo ¿no? un préstamo en dólares perdón un préstamo que más allá que esté en dólares o no acá también tenemos un riesgo de la tasa de interés porque puede ser que tenga una tasa de interés variable y generalmente la tasa de interés variable más conocida era porque era la tasa LIBOR ¿sí? pero ahora último justo ha habido un cambio esta LIBOR ya de hecho en el último año en todo el 2022 ya se ha ido eliminando porque la tasa LIBOR hay a tres meses a seis meses ¿no? es una tasa de interés a varios periodos entonces esa tasa LIBOR se elimina y ha sido reemplazada por una software que es prácticamente un reemplazo ¿no? lo que hace de alguna forma es reemplazar la tasa de interés variable para poder determinar los préstamos es decir a ver ¿cómo lo podemos reflejar? si yo tengo un préstamo ¿sí? y con tasa de interés variable quiere decir que en el futuro el próximo mes de repente para poder pagar los intereses voy a tener que pagar si la tasa de interés sube ¿sí? porque está expuesta a la volatilidad si sube un punto pues yo voy a tener si ahorita era 7% el próximo mes voy a tener que pagar 1% más quiere decir que voy a pagar de interés 8% puede subir entonces la tasa de interés me impacta de manera negativa porque voy a tener que desembolsar más importe para poder compensar esa deuda pues puede pasar que yo el tipo de perdón que la tasa de interés baje entonces ya no voy a pagar un 8% de repente la tasa de interés baja a 6% entonces voy a tener que compensar mi deuda o amortizar mi deuda pagar los intereses en función a una tasa de interés de 7% entonces ¿cuál es la exposición? yo puedo yo voy a estar expuesta al que el tipo a la que la tasa de interés pueda ser 8, 9, 10, 11 o inclusive pueda bajar entonces ¿qué puedo hacer? también contratar un derivado decirle al banco mira yo todos los meses quiero pagar una tasa de 7% ni para arriba ni para abajo yo todos los meses quiero pagar 7, 7% más allá que la tasa variable pueda subir o pueda bajar de acá a unos meses yo siempre quiero pagar el 7% entonces esa es una buena opción para coberturar un préstamo ¿no? sí pero eso se da principalmente en el espacio de los préstamos ¿verdad? o sea un futuro digamos lo que hace es determinar cuánto tú quisieras o tú considerarías pagar en el futuro una tasa ya determinada el día de hoy considerando que tu tasa a nivel del préstamo es una tasa variable expuesta al mercado como es la tasa LIBOR que comentaba Karen o la tasa SOFER y para eliminar esa volatilidad esa digamos expectativa o relativismo de la operación lo que haces es contratar un futuro para pactar en el futuro una tasa de interés específica que te permita digamos tener predictibilidad del valor a pagar que en el momento en el cual has determinado hacerlo muchísimas gracias Marco y Carmen tenemos la segunda pregunta por Ruk ella nos dice ¿podría dar un ejemplo para declarar el impuesto a la renta respecto al IFDS y evitar tener problemas con la SUNAT? ¿al IFD? ¿cómo era la pregunta? sí respecto al IFD ¿ya? o sea ¿cómo declararlo el impuesto a la renta para evitar tener los problemas en SUNAT? así es de acuerdo o sea evidentemente lo que tiene que tener un IFD es que sea un IFD de cobertura que demuestres que estás coberturando un riesgo el problema que se tiene con SUNAT normalmente es cuando tú tienes un IFD contratado y estás y lo has contratado solamente para especular para buscar digamos ganar o perder en el futuro respecto de simplemente de la fluctuación cambiaria pero sin que exista una operación a la cual quieras coberturar lo que decíamos nosotros desde el principio es que para ustedes que exportan lo que quieren coberturar son sus exportaciones y el flujo efectivo que va a ingresar a su caja pero imagínense contratar un IFD que no esté vinculado a nada de ello ustedes ni siquiera exportan en dólares y todas sus operaciones son en soles pero contratas un IFD y un IFD solamente con el objetivo de especular qué puede ocurrir en el mercado en el futuro y sobre esa especulación ganar eso es cuando SUNAT dice este tipo de IFD para mí no es aceptado porque no tiene como propósito coberturar una operación pero mientras que tú determines y acredites que estás coberturando una operación de por medio SUNAT no debería molestarte o digamos observarte alguna operación de IFD y solamente para complementar nosotros llamamos aquí en oficina un un file de sustento ¿no? que es como el cumplimiento de todo lo que nos podía pedir la administración para justamente asegurarnos de que el instrumento financiero que la pérdida o ganancia de los instrumentos financieros que incorporamos en la declaración jurada sea de cobertura ¿no? tener el contrato también nos puede pedir la política en donde justamente indiquemos lo que nos indica Marco nos comenta Marco ¿no? cuál es mi exposición que voy a coberturar cuál es el fin el objeto de la cobertura y toda la documentación que soporte ¿no? y agregar también que en el PDT se informa ¿sí? si yo contrato derivados de cobertura o no entonces de esa de esa manera SUNAT puede detectar si es que ya estoy teniendo instrumentos financieros y por ahí podría verlo ¿no? pero de todas maneras hay que ponerlo en una casilla de hecho te lo pregunta al momento de declarar el PDT listo tenemos otra pregunta de Catalina ella nos pregunta ¿cuáles son las operaciones de cobertura frente a los riesgos cambiarios? la operación de cobertura que puedas el riesgo cambiario es la exposición que tienes respecto del descalce de monedas que tengas dentro de una de tu compañía entonces por ejemplo si yo soy un exportador ¿sí? si yo soy un exportador mis ingresos son en dólares ¿cuál es mi exposición? claro tengo ingresos en dólares pero mis pasivos son en soles ¿sí? entonces eso es una forma de ver ahí hay un riesgo ¿por qué? porque tengo que cambiar constantemente mis dólares para cumplir con mis obligaciones ¿perfecto? si eso si es que yo soy un importador si es que yo soy un exportador pues tengo otro tipo de riesgo ¿sí? entonces ¿qué tengo? tengo una obligación en dólares y la mayoría de mis ingresos son en soles entonces ¿qué tengo que hacer? ver la manera de qué cantidad de soles tengo que juntar para poder cumplir con esa obligación en dólares que tengo esa es otra perspectiva entonces va a depender de en este caso la compañía que se dedica si es un importador si es un exportador y no solo eso ¿no? puede ser también una compañía local que simplemente tiene un préstamo ¿no? un préstamo con un banco y tiene ese préstamo con el banco es en dólares y todos los meses la compañía tiene que pagar ¿no? esos dólares entonces ¿qué tiene que buscar? tiene que buscar soles y tiene que estar a la espera de que el tipo de cambio no suba o baje porque de eso va a depender la cuota que va a ir pagando todos los meses respecto a ese préstamo entonces ese es otro tipo de riesgo y también es otra cobertura que podría ser para cada operación o para cada circunstancia vamos a decirlo así podemos contratar un forward un swap una opción un futuro o otro tipo de ya derivados más estructurados que pueden ser dependiendo de la operación que se necesite ¿no? de hecho en el mercado hay muchos más de hecho que son esos son como los primarios podría decirse pero de ahí se pueden ir combinando ¿ya? y sacar un producto que sea adecuado para la necesidad de cada compañía sí bueno que ciertamente recomendamos que las compañías exportadoras evalúen a detalle la contratación de los IFES creo que les va a permitir tener un mayor espacio de certidumbre y salir de la incertidumbre de tu negocio del resultado que puedas obtener saber desde el día de hoy que exportas cuánto es el valor en dólares que vas a recibir y ese cuánto y ese valor cuánto equivale en soles ¿no? porque vas a tener en teoría en este caso y en nuestra recomendación un IFD un forward contratado que te va a permitir tener ese tipo de predictibilidad del resultado en tu negocio con lo cual este y además de ello en la medida que este IFD por diversas razones de por medio te genera algún tipo de pérdida en el futuro esa pérdida económica va a ser una pérdida aceptada para efectos fiscales reduciendo tu impuesto a la renta al final del ejercicio con lo cual por ambos frentes te convendría considerar un IFD creo yo que te permita digamos tanto coberturar tus transacciones tener una predictibilidad sobre el resultado de tu negocio y por último en el caso tengas pérdida tener un escudo fiscal que reduzca tu impuesto a la renta así que nada esas serían mis últimas recomendaciones muchas gracias por todo por la invitación y seguramente nos seguiremos viendo en alguna siguiente conferencia que nos inviten a participar muchísimas gracias gracias